Muy bien, seguimos en el programa. La ley 31749 es una de las pocas leyes evacuadas por este Congreso que uno podría decir que fue consensuada, que escuchó a gremios, que escuchó a sociedad civil, que además fue aprobada en el Pleno con un voto muy importante. Si no me equivoco, fueron 99 votos a favor de la norma. Nuestro invitado nos lo confirmará. Pero claro, de pronto todavía hay quienes consideran que esta norma hay que destruirla, que los perjudica, que sus intereses se ven millados como siempre y están en esa batalla. Bueno, Daniel Olivares, que es el vicepresidente de Oceana Perú y ex congresista, está con nosotros para hablar de esta norma y para hablar de los embates que vienen desde sectores que quieren tirarse abajo de esta norma. ¿Cómo te va, Daniel? Qué gusto conversar contigo. ¿Cómo te va? Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. ¿Qué cambios trajo la ley 31749 que ha irritado tanto a otros? A ver, lo más importante que hace es reconocer una diferencia que ya existía en la realidad. ¿Qué es lo que pasa dentro de nuestras primeras cinco millas? De la orillita, cinco millas para adentro, que es donde todo florece, donde se reproducen las especies, la zona más delicada, digamos, y donde se mantiene la magia de nuestro mar. Entiendo. Entonces, la ley lo que hace es reconocer que adentro de esas cinco millas habían distintos tipos de embarcaciones. Unas que son las que recogen manualmente, en nuestra imaginación, hace el pescador, el anzuelo, la red que jala y que jalan entre tres personas. Ah, así es. Ese tipo de pesca de la que ya es una mediana pesca, digamos, semi-industrial, le llamamos nosotros. ¿Mecanizada, quizás? Que es mecanizada, ¿no? Que es mecanizada, que lo que ya tienen es una polea, un winch, un macaco que empiezan a jalar distinto, ¿no? Que es más parecida a la industrial, que es la que pesca fuera de las cinco millas. De acuerdo. Solo que como es la industrial, pero un poco más pequeña. Entiendo. Ya, pero esta mecanizada y esta pesca tradicional, digamos, no tienen nada que ver y están pescando en las mismas cinco millas. Entonces, lo que hace esta ley es reconocer que hay una diferencia entre ellos, para empezar. Entonces, dice, de la orilla a la milla tres, pesca solamente los pescadores artesanales de nuestro país, que son los que recogen manualmente artesanal. Con el aparejo manual. Aparejo manual, ¿no? El concepto artesanal. Desde la milla tres en adelante, entran los pescadores que tienen estos cercos mecanizados. Ok. Que tienen esta polea, winch, macaco y tal. De la tres hacia afuera, ¿no? Y bueno, de la cinco hacia afuera, la industria grande. La industria grande. Entonces, tú dices, bacán. La norma ordena esto. Ordena, ¿no? Entonces, se va a generar, hay 500 videos dando vueltas en Facebook, donde ves al pescador artesanal que está pescando con su red de cortina, tal. Y viene un de estos semiindustriales alrededor y tira unas redes pescinesas y empieza a jalar. Entonces, y te dicen, es imposible competir así, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso necesitabas un ordenamiento. Entonces, una ley que ordena es una ley que incomoda. Ok. Ya. Y ha incomodado a quienes tienen ahora que salir de la milla tres en adelante. Es comprensible. De acuerdo. Entonces, ¿qué necesitas en una situación como esa que el Estado trabaje con los que ahora van a tener que trabajar, estar de la milla tres en adelante, generando, acompañando esta transición, generando beneficios y tal? Este es un proceso que debería estar empezando ahorita. Se está reglamentando esta ley recién. Es una ley que se fue aprobada de manera unánime en el Congreso. Es un gran avance. En este momento se está reglamentando para ver cómo esto se come, ¿no? Cómo se va a aplicar. Y dime una cosa, Daniel. ¿Estar entre la milla tres y la cinco te dejan un mal mar? ¿Es que en ese mar ya no hay peces? ¿Es que está muy deteriorada la pesca en ese punto que vas a pescar menos? ¿Por qué tanta chilla? Sí. Primero que no es de la tres a la cinco, sino es de la tres en adelante. En adelante encima, de acuerdo. Y si tú ves, y nosotros lo vemos, porque uno puede decir muchas cosas, pero cuando ves en el Global Fishing Watch, en el satélite, digamos, dónde está pescando ya la flota de cerco mecanizado, pesca hasta la media 50, pesca mucho más allá. Claro. Entonces, lo que está pasando es que hay una... A nadie le gusta cambiar su costumbre, a nadie le gusta ordenarse en general. Te entiendo. Entonces, tú necesitas, cuando hay una ley que ordena, tú necesitas un Estado que acompañe, un Estado que explique y un proceso de adecuación. Pero lo que no se está permitiendo ahorita, y ese es el problema de la contrarreforma que está viniendo desde el Congreso, es que ese proceso de adecuación, de transición, de ordenamiento, se complete. Ni siquiera se ha terminado de sacar el reglamento y ya hay tres proyectos de ley en el Congreso que buscan tumbarse todo el avance que se ha iniciado. Una contrarreforma. Porque esto es una reforma, esto es una contrarreforma. Eso es lo que ha empezado ahorita en el Congreso. Y lo más peligroso es que se esconden, como siempre en las medias verdades, se esconden peleas o derechos razonables o excepciones o cosas que son atendibles con toda una flota o con todos unos pedidos que no son atendibles. Se mezclan cosas válidas con cosas inválidas. Y ahí es donde se están colando estos proyectos de ley en el Congreso. Se habla, por ejemplo, de que hay algunas excepciones, que no toda región es igual, que no todo Zócalo es igual. Entonces, deberían existir algunas excepciones. Por supuesto, esa es una conversación muy válida. Que se podría dar, por supuesto. Porque en distintas regiones tienes distintas profundidades. Entonces, por ejemplo, esa es una conversación válida. Oye, hay diferencias. Bueno, ¿cómo las tratamos? Claro. Pero utilizando estas excepciones que deberían existir, se está tratando de abrir la puerta para retroceder totalmente. De acuerdo. Ese es el problema. ¿Alguno de estos proyectos de ley está intentando también abrir el padrón de inscripción de naves, de nuevas naves, de más naves? No, felizmente no. Ese es otro proyecto que ya, felizmente, esa puerta... Eso quedó encapsulado, ¿no? Sí, sí, ha quedado encapsulado porque los congresistas han entendido que era absurdo. Era como una... para explicarle un poco a la gente, era abrirle la puerta a que se sigan construyendo embarcaciones. Entonces, no había posible ordenamiento pesquero que funcionara. Ni más que el soporte, además, Daniela. Es como un restaurante lleno donde sigue entrando la gente. Así es. Y ya no hay mesas. Ya no hay mesas. Ya, entonces tenías que cerrar en algún momento, ¿no? El mar peruano está llenecito de embarcaciones, entonces tenías que cerrar en un momento. Es súper regulado este tema. Ese es el tema, ¿no? Ese es el principal problema de esta posible contrarreforma. Ok. Ahora, tú, corrígeme si me equivoco, pero al inicio comenté que la norma, la 31749, que costó tanto trabajo promulgar, fue una ley muy consensuada. Por lo tanto, quienes se han quedado fuera de juego tienen que ser los menos. Uno pensaría que cualquier intento de contrarreforma no va a calar. ¿Por qué te preocupa tanto entonces? Es bien importante lo que has mencionado, Carlos, sobre el consenso, porque esta ley, y uno puede ver en las opiniones que se han mandado, no solamente a ese proyecto de ley, sino ahora a estos proyectos de contrarreforma, tienen el visto bueno de decenas de gremios pesqueros por el país. La academia, el Centro de Sostenibilidad de la Cayetano Heredia, el Centro Federado de la Universidad Agraria, la industria, la Sociedad Nacional de Pesquería, la Sociedad Nacional de Industrias, también están opinando en contra de esta contrarreforma. Entonces tú tienes, ¿qué pasa cuando tú tienes a la academia, a las ONGs, a los pescadores y los gremios, y a la industria de acuerdo? Es que algo está, es que algo está bien. Algo se ha hecho bien. Es que algo se ha hecho bien, porque normalmente esos actores que yo he mencionado, no siempre estamos de acuerdo en todo. Nosotros no estamos de acuerdo con el sector industrial en algunos temas, pero en esto estamos de acuerdo. Igual que la academia, igual que los pescadores artesanales. Entonces, ¿quiénes quedan fuera? Estos medianos, digamos, que tienen que salir de la milla tres en adelante, pero que tienen más recursos. Porque no son pescadores, son dueños de embarcaciones. Es un negocio muy rentable. ¿Recursos que podrían decantar en la votación del Pleno del Congreso? Recursos que sí, que les sirven para poder estar todo el tiempo en Lima, dando vueltas, hasta que alguien pique, hasta que a un congresista entienda. Entonces, ¿a quién han conseguido? Para empezar, pues, al señor este niño conocido, Darwin Espinosa, que es de una de las zonas donde se agrupan, digamos, esas embarcaciones medianas para tumbarse la contrarreforma. ¿Espinoza es uno de los voceros de estos pescadores? Es uno de los proyectos de ley que se han presentado, ¿no? El congresista Darwin Espinosa. ¿Quién ha presentado un proyecto también? La congresista Camones. Con la congresista Lady Camones nosotros hemos conversado. Porque hay que conversar con todas las partes. Por supuesto. ¿Y qué te dijo? Y lo que nos comentan es justamente que lo que se busca es corregir un problema que se puede generar para algún grupo de embarcaciones, de hasta 10 toneladas, lo que hablábamos hace un momento, estas excepciones que hay en algunas regiones, como sucede en su región. Nosotros la escuchamos y decimos, es súper atendible lo que usted dice, congresista, pero su proyecto, ¿no? Le va a abrir la puerta a todos. Claro. Entonces, ¿qué tal si corrige o modifica algunas cosas para que se abra la puerta o la posibilidad de estas excepciones, ¿no? Con lo que di a Limar, en distintas, porque en cada región es distinto, no se puede abrir la puerta para cada región. ¿Qué tal si usted modifica un poco esto? Y nos dicen, sí, nos parece razonable. Entonces, estamos tratando de encontrar esa razón de ser, esa razón de ser de la preocupación, que es válida. A mí me ha escrito ayer un pescador, ayer en la noche, me ha escrito un pescador con el que voy a hablar más tarde, que es justamente de este grupo y es de estas excepciones, y me dice, Daniel, nosotros no somos medianos, somos bolichitos de bolsillo, me dice, ¿no? Y vamos a hablar ahora a las 9 y le voy a decir, tienes razón, trabajemos eso, pero no tratas de abrir la puerta, porque esta persona que me ha escrito viene de la mano con todos los medianos que quieren entrar y quieren ir contra... Entonces, lo que le voy a decir en un rato es, tienes razón, conversemos de eso, veamos la manera de plantearlo a los congresistas, pero por esas excepciones no abramos la puerta a todos y tirémonos abajo una ley muy útil. ¿Esas excepciones podrían estar en el reglamento o tendrían que estar dentro de la ley? Podrían estar en el reglamento, por ejemplo. Podrían estar tranquilamente en el reglamento donde tú veas, porque la ley dice que hay algunas, dependiendo de la profundidad y tal, el Ministerio de la Producción podrá determinar, le da la facultad. Ahora, ¿quieres fortalecerlo en una ley? Puedes fortalecerlo con una ley de un artículo, por ejemplo, que tenga... Claro, una modificatoria pequeña, por supuesto. Pequeña, que amplíe, por ejemplo, las facultades del Ministerio de la Producción para que determine, de acuerdo a la profundidad de cada región, algunas cosas excepcionales. Bacán. Ahí es donde tú empiezas a ponerte de acuerdo y a ordenar de verdad. Porque cuando, obviamente, cuando ordenas con una ley que dice una sola cosa, no todo se va a acomodar a lo mismo. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, pero interesante que estés encontrando vocación de diálogo en los congresistas con los que conversas. Sí, en el caso de la congresista Camones hemos encontrado apertura. Así es. Y entonces, nosotros cuando mandamos una opinión decimos esto no estamos de acuerdo, pero esta es una posibilidad y eso es una... porque hay que entender la realidad. De acuerdo. ¿No? Obviamente una ley puede decir muchas cosas, hay que ordenarlo, esto es lindo, pero estamos en un espacio físico donde viven personas, donde trabajan personas hace años, por generaciones. Según. Y hay que entender eso y hay que adecuarse. Pero no podemos usar como excusa las excepciones o las cosas que tienen que arreglarse para tirarse abajo una ley que ordena todo. Me parece valioso. Ahora, Daniel, ¿es correcto decir que un gran porcentaje de nuestros pescadores artesanales realmente viven por debajo de la pobreza? ¿En esta norma podría modificar esa realidad o esta norma no tocaría aspectos económicos que cambiaran situaciones como esta? Una de las principales consecuencias que el ordenamiento trae es mejores condiciones de vida. ¿En qué se basa? Una de las cosas en las que se ha basado esta norma que han presentado varios congresistas y se aprobó por unanimidad, es que el esfuerzo pesquero cada vez incrementa, o sea, cada vez tengo que chambear más para ganar menos. Y eso es, entre otras cosas, porque yo voy con mi red, viene uno con máquina al costado, o hay demasiados. Entonces, estas leyes que van saliendo de prohibir la construcción de embarcaciones, de ordenar, todas son piezas para que el pescador, cada uno, pueda trabajar mejor. Para que el pescador artesanal pueda tener en sus primeras tres millas y pueda recoger de nuevo 40 cajas de pescado en vez de tres como está recogiendo ahora, y que nuevamente se empiece a... Lo bueno del mar, Carlos, y esto es una buena noticia para... Ya que estamos de mañana y es bueno escuchar buenas noticias, es que el mar se recupera muy rápido. Sí, pues. Es mágico. En pandemia, ¿cómo las especies levantaron? Fue cuando se pescó menos, por supuesto, ¿no? Y incluso ahora, es increíble... Pese a toda la presión que eso... Pese a toda la presión que le metemos en el mundo, los humanos, digamos, al mar, el mar se recupera, los peces, ¿no? Los recursos... Dale un espacio, nada más. Por eso es que es tan importante áreas como los ordenamientos, como las cinco millas, ordenarlos, como las áreas marinas protegidas, donde respiran... Por ejemplo. Son esenciales para que esto dure para siempre. De acuerdo. Daniel, una última pregunta. El tiempo me gana. Creo que la clave de todo esto, además, tiene que ver con niveles de fiscalización importante. ¿De dónde los vamos a obtener? Un siguiente paso, digamos, en un cambio sistémico, como la previsión de embarcaciones, como el ordenamiento, un siguiente paso natural, es que, así como pasa con la industria, ¿qué pasa con los industriales? Tienen seguimiento satelital. Totalmente. Pero lo tienen todos, ¿no? Y funciona. Entonces, la industria que tiene que pescarse fuera de las cinco millas, cuando entra, tú sabes, porque el satélite ya te lo dice. Ahora, estos medianos van a tener que usar satélite también para que tú sepas que están saliendo de las tres millas. Lo más eficiente en el mar, en un mar tan grande como el nuestro, algo que yo aprendí en Oceana, que él no sabía, y me sentía hasta, ¿no?, de no haberlo sabido. Nuestra costa es más larga que toda la costa de Estados Unidos. Y nosotros vemos Estados Unidos inmenso. Y decimos, Perú es como un estado. No, nuestra costa es más grande que toda la costa de Estados Unidos. Entonces, es inmensa. Entonces, la única forma de poder fiscalizar todo nuestro mar y que sea viable, porque no puedes estar... Es muy grande. Es con tecnología. Entonces, el seguimiento satelital va a ser clave, como un siguiente paso, que es algo que deberíamos estar empezando a discutir. Pero con equipos asequibles también, porque algunos pueden ser muy caros. Por ejemplo, ahorita hay solamente dos postores, dos proveedores, y hace que los costos sean altos. ¿Qué hay que hacer? Abrir el mercado. Ya hay como cinco proveedores que están esperando en la cola para poder entrar y que están haciendo... La tecnología avanza más rápido que las políticas públicas. Entonces, ya con teléfonos y tal están consiguiendo cosas para tirar al piso los precios o bajarlos bastante y que puede existir una fiscalización correcta. Todos esos son procesos que se pueden ir empujando. Que se pueden ir empujando. Y no hay que romper la ley. Así es. Gracias, Daniel. Gracias, Carlos. Gracias por todo esto. Todo este esfuerzo que hacen desde Océana. Muchas gracias. A ustedes.